WANDER WANDER mandale WANDER ya estamos en el aire? si en serio? si, un beote da puto perro y ya no quiero estar fachado anulado simbol y ya no quiero ser esclavo del miedo a ser yo si yo nací para ser libre yo nací para crecer quiero ser parte del milagro y tener fe beautiful es recontra por ahí hola Lerner ¿sos feliz? ah si, bastante feliz ¿todo bien papá? no todo el tiempo pero soy bastante feliz ha venido al show varias veces ya esta es como la segunda o la tercera exactamente a veces te sentís como el culo como dice la canción exacto y quien no ¿no? ¿que haces cuando te sentís como el culo? esa canción esa canción ¿y después? cuando me siento como el culo depende si tengo un piano es mejor tirarlo arriba de un piano el piano es el mejor bálsamo para eso ¿para el bien y para el mal? o ver una buena película o echarse un 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 perfume digamos que te tire para arriba ok perfecto pero pregunta eh ¿qué sirve más? ¿estar mal o estar bien? a vos que te rinde más y si a vos te sirve estar mal cambia de terapeuta o cambia la medicación no para componer boludo digo que hay temas re tristes que son himnos pero uno uno no compone porque sirve uno compone porque nació composer abría atrás perdón abría abramos atrás si querés la cortina si querés así desplegamos y no se ve la tela verde perdón me decías que uno vos no componés porque sirve te sirve a vos porque es lo que vos hacés lo que te gusta hacer si estás mal y te hace bien hacer una canción y es lo que vos querés documentar la hacés y si estás enamorado lo mismo y si estás bien y si estás feliz si estás enojado lo que sea es lo que uno elige hay otros que eligen que eso agarrar un taxi y salir a dar una vuelta otros estás al lado del taxi hoy eh si no digo si es tu método de terapia por ahí te conviene hacer algo en tu casa claro escúchame pero igual yo calculo digo vos compusiste para quien está con una pistola de aire comprimido tirándole a un gato que están haciendo ese ruido que se mata gato ese del conter no digo que digo compusiste para un montón de artistas y demás también debes tener un método de composición que excede tus estados anímicos donde vos soy un profesional exactamente soy un songwriter profesional songwriter ahí va internacional me encanta escúchame o sea aprendí a laburar un día me di cuenta que había que dejar sinchar las pelotas y que había que aprender a trabajar con horarios no con disciplina con método con horarios cuando te lo exigían si un día te llama carol king y te dice que a las 11 de la mañana tenés que estar en un tal lugar para componer una canción tenés que tratar de llegar horario y ahí no hay digamos el laburo está en decir bueno nos juntamos a las 13 en un café martines para escribir una canción también ahí que haces un laburo para que te venga la cosa o ya te o no lo que pasa que si vos realmente sos una persona abierta también el otro me encuentro con vos vos me vas a disparar cosas que a mí me me vas a hacer disparar cosas que yo solo no los hubiera no los hubiera disparado vos me decís y mirá se me acaba de quemar la heladera y bueno a partir de eso pueden surgir palabras imágenes cosas que si estás solo te va a pasar otra cosa y cuando vos aprendés con los años que la variedad un día te encontrás como me pasó a mí un día con el cantante de Toto el que fue un tiempito que fue un americano un africano llama Michel Bayron el tipo viene con su cultura viene con su ropa viene con su forma de cantar eso te dispara cosas que solo no las vas a disparar como nos pasa a nosotros Martín y cuando te toca componer ahora estás componiendo estás trabajando un montón digo para UNICEF también compusiste la canción esta que canta Jenny Rivera este con la autora de Despacito cuando te toca componer con un otro como se conjugan esos métodos de composición cada uno debe tener su sistema su método su inspiración en realidad primero que es a ver Miguel me preguntaba hace cuanto que yo vivía en Los Ángeles la primera canción que yo compuse con alguien que yo me acuerdo fue con un tipo que se llama David Foster uno de los productores más importantes de la historia de la música pop el tipo que hizo guardaespalda con la Whitney Houston tipo ese tema el productor de Chicago un productor enorme Celine Dion Andrea Bocelli y yo no sabía cómo era esa mano de juntarse a componer cómo es juntarse a componer si vos yo toco lo mío a ver cómo incorporo que hay otra persona y a partir de eso que me pasó en Los Ángeles empecé a trabajar de eso me iba de mi país de hacer lo que hago yo acá de hacer mis conciertos la banda las giras y todo y me dedicaba a juntarme con gente a componer gente de Nashville de música country y otra cosa muy grosa que me pasó que el manager de Sting que se llamaba Miles Copland que lo conocí en Los Ángeles también me invita al castillo que él tiene donde se filmó la película Bring on the Night te acordás de una película no vos Sting está en un castillo en esa película es un DVD y el tipo Miles tiene un castillo e invita a 24 compositores del mundo africanos, europeos el único latinoamericano era yo y este y el tipo nos invita 10 días a su castillo nos da habitaciones para comer con el hi-hat ¿no? y este y y de ahí salen 80 canciones que en tu vida las hubieras compuesto yo compuse 10 canciones en 10 días con otros 2 compositores pero se armaban grupitos de 2 de 3 vos a la mañana te levantabas en un jardín en un jardín en un campus de composición exactamente es eso entonces vos ibas a donde estaba la secretaria o la la directora de producción y te decían good morning hoy vas a componer con este en tal lugar y ya tenías un tecladito un EIDAT en esa época un grabador que se grababa en video en 8 canales este y al otro día te tocaba con otro y a la noche todos los que habíamos compuesto estábamos alrededor de una mesa pelaban divino y comíamos nos daban de comer y a la noche se escuchaban todas las canciones los 3 los 3 que habían vos escuchabas la canción los 3 que habían compuesto nos parábamos y los demás nos aplaudían eso cuándo fue que edad tenías no eso fue yo creo que ponele hace 25 años atrás y escúchame en ese momento digo vos Buenos Aires está lleno de músicos Argentina está llena de músicos y de repente vos estás ahí en ese castillo con toda esa gente componiendo así morfando fumando divirtiéndote que se yo en algún momento decís como por qué me tocó a mí esto o qué suerte que tengo esto lo tengo que captar porque lo fui a buscar lo fuiste a buscar la gran diferencia es que yo hice una movida siendo súper popular porque hace 25 años yo acá ya eras recontra popular decidí ir a laburar a otro lado donde tuve que ir a pelar donde eras uno más no había que pelar o sea si y esa esa movida esa acción que yo hice me generó un montón de reacciones positivas para el desarrollo de mi trabajo de mi vida yo me fui a vivir a un hotel que llamaba el Magic Hotel en Los Ángeles en Hollywood también queda es un hotel donde iba Jimi Hendrix donde iba Johnny Joplin un lugar re bohemio y ahí yo viví como 6 años yendo y viniendo y cada vez que volvía a Los Ángeles me quedaba en la misma habitación en esa habitación me tocaban la puerta y era Gustavo Cerati que había llegado a Los Ángeles y me decía a dónde va a dónde tengo que ir a comprar esto quiero ir a morfar quiero comprar instrumentos y todo se armaba toda una movida con Richard Coleman con un montón de de compañeros que que sabían que yo iba a estar ahí y y Los Ángeles me me abrió un montón de de puertas profesionales y me di cuenta que está está bueno tener talento está bueno todo pero también está bueno laburar está bueno tener talento pero no es todo pero bueno y lo que pasa que si tenés talento pero no sos un buen profesional no te va a ir bien inteligencia es necesario inteligencia también y suerte obvio totalmente podemos arrancar con una vamos a hacer tipo take away los temas whatever you want before you cómo se dice después de ti en inglés ah ya empezás a lo grande a lo grande bueno pero el agudo si lo vos a esta hora no puedo aparecer yo no me arrepiento de las cosas que he vivido de los sueños derramados de las noches de sudor entre tantas cosas que el camino me ha enseñado no hay pecado más terrible que no haber sentido amor qué es lo que pasa si todavía estoy vivo todavía respiro cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti después de ti ya no hay nada y ya no queda más nada y nada de nada después de ti es el olvido un recuerdo perdido nada de nada cómo llenar cómo llenar este espacio vacío después de ti cómo vivir después de ti qué lindo cantar con Lerner no me escucho de este y no es para decir este y que pongas escúchame y ahora te hiciste un tema con la flaca con Erika sí medio de qué onda el tema reggaeton te metiste en esa o no ni en pedo eso lo hice hace 13 años detrás con estas reuniones yo laburaba para una empresa internacional de canciones para Universal Publishing de Los Ángeles te decían hoy vas a componer con este con este con este con este y un día me dice mira hay una artista una compositora panameña llama Erika va a ir a tu casa tal día a tal hora y composimos una canción nos encontrábamos café hola qué tal qué hacemos y salió una canción para elaborar elaborar este que se llama aparentemente bien entonces no es un pedacito para mostrarnos te ha ido ni pedo más o menos no la verdad que no y la de UNICEF el himno de de las niñas pasala vos porque eso lo cantan los jovencitos eso con influencias y demás eso la podemos pasar eso también me llamaron me dijeron mira UNICEF quiere yo había hecho hace mucho tiempo por pedido de la Negra Sosa que yo la amaba éramos muy amigos me pidió que yo produzca un festival en Panamá por los derechos de los niños porque se reunían todos los presidentes de Hispanoamérica ahí está y ahora vinieron a buscarme de vuelta a través de un productor un empresario que se llama Paul Ferreira y un productor argentino que vive en Miami que es José Luis Pagán si quería participar de una nueva canción y esta es la nueva canción Paul Ferreira y working with friends es su hashtag a ver subí un poquito es hermosa esta canción para ver la vida diferente hay tanto que tenemos que cambiar quiero libertad y quiero abrir mis almas y que me acompañes a volar ahí va con piano en vivo working with friends que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer para que el mundo cambie y que nuestros sueños sean la realidad eso es mi estudio acá en Buenos Aires cruzaré las piedras del camino sé que voy a andar y tropezar y dibujando mi destino la vida es un juego no hay por qué tenerle miedo no hace falta desurarnos por llegar qué vamos a hacer cuando seamos grandes hoy tenemos la oportunidad qué vamos a hacer para que el mundo cambie cuando seamos niños alejate otro orden en vivo y estamos listos es un High School Musical mezcla de High School Musical con We Are The World y hermoso boludo es lindo sabes que es lindo poder animarse a hacer otras cosas que no sean tu lenguaje natural es decir ahora jazz vamos jazz ahora música electrónica bueno pues eso bueno si no te animas lo sabes hacer boludo pero lo sé porque me animé porque no tuve el prejuicio de decir no viste yo tengo que hacer rock nada más no yo si me llaman para tocar blues toco blues y si me piden las baladas yo me crié con Elton John a ver toca blues jajaja ¿lo cantás vos? dale siempre canto este el blues argentino por excelencia por excelencia ¿cuál es? me confío el tema más cantado en los karaoke es por la yo compuse un blues también que se llama Hoy estoy de bajón mándale hoy estoy hoy estoy hoy estoy de bajón tengo un blues en el alma dame un no es en otro tono más abajo hoy estoy de bajón tengo un blues en el alma algo dentro de mí se rompió y no se arregla con nada porque estoy de bajón y lo llevo en la espalda dame un beso en acorde mayor para ver si me calma bruta frase bro un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy que mejor me voy que mejor me voy a New Ground y Blue flashe él ganó el de oro ayer él está en el host yo soy el pianista ciego del host el pianista ciego del host vino hoy también con ese look escúchame de los temas así megafogoneros tuyos cuál es el que más te copa ha tocado por ejemplo no te voy a pedir volver a empezar pero ni toda pulmón bueno toda pulmón eso que grabaron boludo que es bestial con Lali con eso es brutal el que sale ahora con Andrés ¿cómo es? el dueto con Andrés Calamaro que sale el lunes que viene ¿tema origen nuevo? no este lo conoces más que él una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar cuánta verdad felices sin razón tan libres de futuro y de ilusión una vez más le queda linda Calamaro ¿no lo tenemos ahí para pasarlo? ¿un poquito? vos sabés que yo cuando tenía 17 que había 17 por ahí que había por primera vez un eufemismo una metáfora ¿Barnizado lo está acá? no sé si no no fue como la primera vez que tuve una novia que amaba y me da una vergüenza escuchar esto boludo yo tenía un sintetizador reporonga un Casio y no sé por qué le grabé no digas eso que yo también vine con un Casio no bueno si no era un Roland EP no sé cuánta buenísimo pero me quería hacer el que la sufrí de abajo escucha eh ahí va está bien a cuento de nada a cuento de sí sí pero en el medio de la anécdota para que termine que termine de contar lo de la estaca bueno y yo le tocaba boludo que ay no me va a dar vergüenza porque dice cuando te hago el amor bro como si aparte fuese un cogedor viste que culeaba bien ¿no? cuando te hago el amor siento que son tres minutos y medio pero que la tocabas mientras le hacías el amor no 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 o después o antes yo le ponía en la espalda el Casio no ok y el sustain ahí y eso contaba como previa vas a ir preso vas a ir preso con esa declaración no 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 pero escucha esto escucha esto que es un temón cuando te hago el amor sí boludo poneme la letra cuando te hago el amor siento que me voy al cielo me arruesa disfrutando en cada vuelo y hasta creo que puedo saludarlo a Dios cuando te hago el amor se me olvida el dolor y mi alma juega con tu cuerpo entre sábanas que te acarician es amor lo que tu piel transpira ay cuando te hago el amor no hay nadie alrededor solo tu la que amas y yo cuando te hago el amor siento que me voy al cielo disfrutando en cada vuelo y hasta creo que puedo saludar a Dios cuando te hago el amor me parece que comprendo lo que vivo y lo que siento pero hay algo mejor es que tengo tu amor dentro de mi corazón que temazo boludo ay mi si no triunfás si no triunfás con este tema dale no triunfás con nada que caja de bombones ahí pero tipo de free shop picante bro grosas y ahora si vamos a escuchar un poco del tema con Andrés Caramaro primero se tenia que desahogar se tenia que desahogar tenia que viajar al pasado y mas ahora si Dami cuando quieras ponerlo nada cambiará no habrá que volver a empezar si nada va a cambiar juntos para siempre la historia no ha de terminar vivimos una historia sin final el mismo sentimiento y así estaremos juntos soñando un nuevo mundo un juego compartido y singular una vez más oh te miro y mantengo el recuerdo tu eres continuidad y amor oh palabras de honor un poco de amistad ahí va avance exclusivo eh es la primera vez que el lunes esto sale el lunes nunca lo mostramos todavía un poquito de grammy no hay ahí si los grammy mira viste el plano ese hermoso bro che que lindo que buenísimo calamaro boludo no se tiene algo que me vuelve loco la voz boludo es hermoso no todo ale vamos como es eh no los hermanos calamaro los hermanos calamaro no vamos al supra a comprar unas cosas yo quería pasarte una pregunta que la tenía si decime no 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 a ah perdon que es eh que crees vos que tiene una canción que alguien cuando la escucha dice esto es re learner porque eso porque eso excede el talento y el trabajo o sea donde crees que está tu estilo que alguien escucha algo o tuyo o algo que se parece a vos y dice u esto es muy learner que no pasa con todos los artistas eh excelente pregunta tincho de alguna manera de alguna manera te tiene que emocionar la canción o sea no es para una canción eh que 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 te pasa lejos algo te tiene que tocar en el corazón algo o te hace recordar a la escuela secundaria o al debut o algo al debut gratis algo que te lleva de viaje es una historia que te lleva de viaje y aparte tiene cosas o sea siempre todas explotan en el estribillo bueno todas todas ¿no? pero tu puedes tener no todas pero es re learner eso yo vengo de yo vengo de 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 una educación de estribillos mi me crié con estribillos y el como tengo una una colita ahí eso que fue tuviste un micro acb o eso quedó carlinator ahí quiero más o sea te tiene que te tiene que llevar de viaje y emocionar si si tiene que ser simple eh la la historia y la melodía tiene que ser una conjunción que te cuente la misma historia la armonía o sea eso es lo que hace una buena canción donde no hay es todo una emoción todo es un un una energía hace un tiempo vino coti y yo le dije uy la canción tuya que me encanta es esta y le pedí una y cuando terminó de tocarla me dijo esa es la canción que más detesto mía la odio me dijo eh él vos que sos un profesional si vos que sos un profesional de de esto y demás hay alguna canción tuya que sientas acá no lo que ya esté grabada editada tú digas acá no lo logré tanto sí pero no no las detesto sino que pero que digas no las haría ahora las dejo descansar viste hay canciones que que te acompañan durante tu vida y encima si vos venís tocando hace casi 40 años hay canciones que vas a repetir miles de veces y esas canciones por lo menos aunque sea con una gran diferencia de edad pero en alguna medida todavía te tiene que identificar musicalmente y otras que decís no esto me parece y alguna que vos hayas sentido que tipo que iba a explotar y no pasó tanto y vos decís che esta canción a mi me encanta y por ahí no pasó tanto que quieras tocar ahora que digas esta la verdad que a mi me encanta y me parece una canción la quiero meter vos claro como vos pensá que por ejemplo un compositor así como Andrés como Coti como yo tenemos 400 canciones y las que pegan si son si son 100 ya es una exageración y boludo 100 temas entendés 100 temas pegados pero vamos a ir a la mitad 50 es una es un montón eso que quiere decir que estás dejando fuera del circuito de canciones que son las elegidas por la gente más de del 90% de tu creatividad pensé que decir metí 50 que quiere decir que voy con un camión de ProSegur a Zadaik pensé que ibas a decir no ojalá pregunta esa me meto ahí de amarillo porque es ProSegur si no de materialista que soy cuál tu canción que más guitar la canción que más guitar te dio es volver a empezar no no sé no tengo idea como no porque perdí la cuenta no 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 pero pensé que yo me grabaron canciones que quizás Luis Miguel Luis Miguel o Santana me grabaron canciones que quizás generaron más que yo Muriel Santana no Carlos Santana ah el guitar perdón no me confundí con el escuchá pero volver a empezar es sí pero a ver yo creo que lo que te deja guita es cuando todo tu repertorio empieza a a retroalimentarse a circular y te lo tu repertorio si vos vas a hacer un tema como como dicen one hit wonder sí y vas a vas a comprar champagne un tiempo y después vas a comprar soda y pero podés poner todo en una o en un plazo fijo también no y pero si te gusta el champagne y tenés que pagar la luz tenés que pagar el gas después tenés que pagar el colegio soda con que seguimos como usted quiera take away ehm lo que pasa es que a mi me gustan los que son corchazones los que escucho un domingo vos sos bastante romántico eh y soy de la trova rosarina no sé ser rockero pero yo no me hago rockero sos bastante melódico si me gustan las balagrasas a mi como dice nuestro a mi también obvio en serio si escucha ehm amarte así amarte así amarte así amarte así amarte así del fino eh es vivir un sueño eterno junto a ti es confiar a mi es confiarle al universo este milagro de sentir amarte así usted amarte así amarte así amarte así entregándome al destino que elegí esa y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir amarte así amarte así amarte así as y Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte Hasta en este amor Este es el puente, hermoso Hasta llenarte el corazón Y amarte así Y amarte así Yo me vuelvo loco Me olvido que estamos al aire con el laburo Playite es un show mío de Lerner esto, hermoso El show tuyo con Lerner Y acá en el Croma ponemos Benis Vici y estamos en Los Ángeles Pero hiciste que lo abran Sí, no, pero porque se veía él y un coso verde atrás Parecía que estábamos, no sé Entre un Croma Sí, estábamos hablando de la ley del aborto Toda la nota ¿Qué te gustaría escuchar Martín? Vamos a hacerlo laburado, si le gusta No sé, a mí me gustan todas De las tiras Lo que pasa es que volví a empezar Mil veces lloro y mil más vuelvo a nacer Consciente de mi camino, nena Quiero conocer mi ser Mis ojos sufren y mi voz quiere caer Porque me volví pasado y jamás pude volver Hoy conocí mis manos fruto de mi creación Hoy liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar Bellísimo, hermoso Y una de esas, de las nuevas, relativamente nuevas Que también la linkeamos con Golden Slumbers Que la otra vez la hicimos Que lo siento Hay que abrir dos pestañas Viento Dime dónde se fue el tiempo Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás Si una puerta se cerró Una nueva se abrirá Si es una cuestión de fe El milagro ha de llegar No, no, no No, no No Siento A ver Y te juro que lo intento Pero hay cosas que no entiendo Y me quedé sin preguntar En honor a la verdad Yo no sé lo que pasó Si tan solo hay que creer Sé que todo irá mejor Y me quedaré en silencio Y me abrazaré a la eternidad Y me curarás por dentro Solo tengo tiempo y libertad No hay mejor canción que la verdad No hay que irá mejor lee Golden Slumbers Golden Slumbers Golden slumbers bios No sea inglés, eh No vivía en Los Angeles, sorry Es tan simple Uy como esta canción Lo que a él le encanta boludo En vivo, ¿eh? Qué lindo Los Beatles Hermosa La religión Con el A.B. Routh Y después Carried at Wage Hablaste más de Sing este mes Que yo de Comedia En Sing Cars Sí, sí Pero le comenté lo de la peli Sing Sí, obvio Es lo más Cuando sale la elefantita al final Que no podía cantar Y rompe todo Yo lloro Lloramos siempre Escúchame Y también hiciste música para Disney O no Para Chicken Little Habías hecho una canción Y canté Canté tres Y compuse una Para el final De los títulos Y me invitaron A los estudios de Disney A los estudios No al parque, ¿no? A los estudios Para escuchar la mezcla Y ver la película Con la mezcla ¿Y qué onda eso? Y yo lloraba Como un boludo ¿Lloras mucho vos? Sí ¿Ya eras padre en ese momento? No No O sea que no tenías una excusa Como para decir ¿A quién gozarlo? Estoy llorando Ahora estoy más oxidado Ahora lloro en las propagandas Lloro Me pones un perrito en una propaganda Y me tengo que ir Bueno Marley y yo ¿Viste la peli? No, no la quise ver Porque termina mal Bueno, la queda el perro Y yo llorando ¿No? Llorando mal Porque habían ejecutado al perro Porque ya estaba Sí, no me spoileé Y voy llorando A buscar papel higiénico Y agarro el Scott Y había un perrito Igual a Marley En el papel higiénico Un cachorrito igual Ahora ¿Quién se quiere limpiar El culo con perritos? Es muy raro Es muy psicópatas ¿Estás seguro que Vos veías perritos En el papel higiénico? Sí, hay un perrito En el papel higiénico Es Cat ¿Por qué qué es? Uf, uf Mi mejor amigo Esa es la publicidad ¿Y shingles? Shingles no ¿No? No Tengo canciones Que las han usado Para publicidad Pero nunca quise hacer Y también hay muchos shingles Que parecen como Canciones Y muchas canciones Que parecen shingles No, como que parece Como que dijeron Che, hacete algo Medio Lerner ¿No? Como que hay muchos shingles Ojalá ¿Podemos componer Un temita rapidísimo Bien Lerner? Sí Yo creo que no A ver Y si vos te llamas Y dices Vení, nos encontramos En un Starbucks Traete un dos octavas Y hacé un tema Con Quincy John No, pero Para mí no sé Si podemos componer Que estaría bueno Pero también Él podría hacer Los temas de Friedman Que hacemos para el programa Que no está hoy, Lucas Yo te digo Leche, vos me decís Pero él los podría producir Sí Lo que quiera Lo podemos arreglar En otro momento No quiere cerrar El negocio ahora No quiere que tengamos Una charla más incómoda Te lo spoilé ¿Qué vamos a hacer Que no sea tuyo? ¿Qué vamos a hacer Que no sea mío? Que no Y caer Caer en un tema raro Ya sea de quien Nacional Pero Nacional Sí, pero No seminario De desarma y sangra Que es Poneme muchacha ahí Qué lindo Muchacha Ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha Pequeños pies No corres más Quédate hasta el alba Sueña un sueño Despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha Muchacha Piel de rayón No corras más Tu tiempo en sol Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Una de las canciones más hermosas De habla hispana De la vida ¿Tenías onda con mi espineta? Sí, sí ¿De comer y chupar? De ir a visitarlo Cuando yo tengo el estudio al pie Y él tiene el estudio a la vuelta Sí Entonces cuando necesitábamos auriculares Cables O simplemente ir a tomar un mate Que era lindo verlo en ese lugar En esa situación Era tomar mate Charlar Pero lo que te digo es que Vos ibas al estudio de espineta Y estabas espineta Haciendo un tema Como Papo arreglando una moto No, no Por lo general Lo llamaba primero ¿Viste? Y le preguntaba Che, me puede ir a dar una vuelta Vamos a tomar unos mates Veníte Lerner Vamos a hablar un poco Y era así Era de sentarse Y yo le contaba Algunas de mis aventuras ¿Viste? Si había ido de gira con Santana Y él La verdad que mucho Mucho cariño Y mucho respeto ¿Viste? Este Y estar al lado de él Para mí era como un premio Porque creo que El primer disco de rock Que yo tuve en mis manos Fue Almendra Y después yo era fan Iba a Barroca a ver Después vino Color Humano Viste todo Pescado Y yo iba Y yo era público de eso Y al poquito tiempo Ya fui parte de eso Hermoso Che, y de la misma manera Que vos ibas ahí Vos eras más pendejo Y toda la cuestión Y te veo que grabás temas Con influencer O con pibes así Para lo UNICEF ¿Cómo estás con la nueva música? ¿O sos curioso? ¿Vas a ver algo? ¿Sos de ponerte a escuchar En el estudio? ¿Recibir data? ¿Mantenerte actualizado? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Mirá Hoy Últimamente Me agarró Como unas ganas De investigar Música electrónica EDM Electronic Dance Music No tenía la más puta idea No había escuchado nada Pero era un lenguaje Que quería entender ¿Viste? Porque como me gusta Mucho la tecnología Ahí había muchos sonidos Y mucha maquinaria Que yo quería conocer Pero siempre soy curioso ¿Viste? Soy abierto Desde muy chiquito Yo escuchaba rock Pero escuchaba jazz Y escuchaba Return to Forever Escuchaba fusión Escuchaba los grandes cancionistas Desde Beatles Elton Que sigue siendo los pilares Stevie Wonder Pero claro Después vino la Mahavishnu Orquesta Venía Chicorea con Return to Forever Weather Report Y como yo también quería ser un buen pianista No solamente Mi pasión eran las canciones Sino que venía por el lado del piano Empecé a escuchar Bill Evans Oscar Peterson Y escuchaba Cosas raras Iron Butterfly Uria Hip Jetro Tull No son ninguna Hoy por ejemplo Si vos me decís Que escucho cuando a veces Tengo ganas en el auto Escucho ACDC Mirá Posta Y me encanta porque Si yo estoy medio cansadito Me levanta el cachete Escucho el disco ese Black no sé cuánto Black and Black Claro Que empieza con las campanas Y ya el sonido Y lo escucho en estéreo Cuando entran las guitarras Y me muevo Pero escúchame ¿Solamente lo escuchás O tratás de sacar algo Y tocas algo de eso? Siempre te inspira Todo lo que vos vivís Todo lo que ves Todo lo que escuchás A un artista lo inspira Pero vos Lo tuyo A ver ACDC es number one Obvio eh Pero lo tuyo es más Armónicamente mucho más Pero eso no tiene nada que ver También puedo ir a otra fuente Puedo ir al rock and roll Puedo ir a escuchar Steve Ray Vaughn ¿Entendés? Bueno sí Y vos como pianista Ahora si yo te digo Podés tocarte algo de eso Tipo de lo que te inspira eso De Easy Deasy Y yo escucho Yo hacía rock and roll también Yo tengo canciones como Nena neurótica Esos temas son reggae Repunk el nombre Sí Zero Lerner el nombre Y eso era 1981 ¿Entendés? Nena neurótica El joven conejo A ver un poquito Con las gafas Con las gafas bro Si me acuerdo la letra Poneme la ver ¿Tenía strings? No Eso ¿Qué? ¿Tenía cuerdas? No No existe El joven conejo Se cayó del árbol Su madre preocupada Lo retó ¿A dónde vas a dormir A la noche? Ya no sabemos Más nada de vos Una deformidad total No tiene nada que ver Con guitarras Súper distorsionadas Y Nena neurótica era Nena neurótica De familia fiel De madre psicótica Y de padre también Colegio privado Muy cerca de Dios Cerebro envasado En formó Leíste los libros Que hay que leer Tú eres de memoria Y sin entender Dos o tres temas De conversación Ay, ¿qué paqueta Es tu educación? Nena neurótica Papel, la boca Y mucho sol Nena neurótica Nena neurótica No tengo nada que ver No tengo nada que ver No tengo nada que ver Ah, pará Un show con tecnología innovadora ¿Qué es eso, Lerner? Estamos preparando Una locura Que se llama Realidad aumentada ¿Flashaste? Sí, siempre Siempre flasheo un poquito Realidad aumentada Es una cosa Que se ve con el teléfono Que vos apuntás El teléfono Ahora, si Dios quiere Y los grupos operativos Profesionales Me ayudan Cuando vos Con una aplicación Que te vas a bajar gratis Apuntás a mi afiche Va a salir un Lerner Y te va a hablar Hola, soy Alejandro Lerner Un Lerner en pie No tengo por ahí ¿Qué no me vas a hacer? Claro Pero vos te vas a tocar Con un código QR en el pecho Exacto Pero eso va a aparecer En algunos videos Va a aparecer en el escenario Va a aparecer en los afiches En las redes sociales Vos vas a ver esa foto Y ese código va a disparar cosas Eso se llama Realidad aumentada Y es algo que me gusta La realidad aumentada Es lo que usamos En los filtros De las stories de Instagram Claro Que son este Pero no quiero ver a Lerner Tocando después de ti Con unas orejas de conejito Eso no va a ser así Why not Why not A menos que sea joven conejo El tipo termina en cualquiera ¿Viste? Está buenísimo De rapa, mal ¿No? Termina siendo un conejo en bola Todo borracho Todo mal El 8 de noviembre 8 de noviembre En Luna Park ¿Vamos a ir? Sí Acá ya te confirmo El 7 es mi cumpleaños Tu cumple Sí Estamos ahí juntos Él va a cantar Le va a dedicar A la que le enterró Le estaca No, no El barnizó Mucho enterró ¿Te ves? ¿Cómo puede decir esa palabra Un tipo que escribió Esas canciones tan lindas Es un artista con muchos matices Bueno 8 de noviembre Entonces Luna Park Juntos para siempre Un show con tecnología innovadora Lo que menos esperaba de Lerner Bueno, lo hizo Sí Qué lindo Gracias por venir Lerner lo hizo Lerner no hizo todo Pero que hizo mucho Nadie puede negarlo Gracias por venir ¿Esta la hiciste vos también? No ¿La de Menem? No Esa fue la que más Te lo digo Gracias por venir Muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video